Me contaron que vas a casarte Con un hombre que tú no lo quieres No es que quiera mujer molestarte Simplemente descubrí quién eres Yo que siempre luché porque fueras La mujer que endulzara mis sueños Resultaste una vil traicionera Me embrujaste y ahora tienes dueño Yo sé bien que me cambias por pobre Y te casas con el portinero Pero sé que mi orgullo de hombre Te hace verde y que fui yo el primero De ver deambulando las calles Y rodando como cualquier cosa Pero Dios tendrá que castigarte Por ser una mujer vanidosa Yo sé bien que me cambias por pobre Y te casas con el portinero Pero sé que mi orgullo de hombre Te hace verde y que fui yo el primero Te de ver deambulando las calles Y rodando como cualquier cosa Pero Dios tendrá que castigarte Por ser una mujer vanidosa Por ser una mujer vanidosa